Y el proceso en contra de la ex primera dama de la republicana, Ligia de Saca, esposa del expresidente Elías Antonio Saca, es una parte de todo un proceso judicial donde se investiga el saqueo de 301 millones de dólares provenientes de las arcas del Estado. De acuerdo a las investigaciones, Ana Ligia Mixco Sol de Saca lavó más de 17.6 millones de dólares. A ella se le acusa de ser cómplice de su esposo, el expresidente del tricolor Elías Antonio Saca, quien se habría apropiado ilícitamente de más de 300 millones de dólares de cuentas de casa presidencial, delito que fue confesado en el proceso judicial por el mismo exmandatario, bajo el caso conocido como Destape a la Corrupción II. Saca trató de desligar a su esposa de los delitos, pero de acuerdo al Ministerio Público, Analigia junto a otros implicados habrían desviado los fondos hacia cuentas personales de diferentes empresas que tenían en conjunto, por ejemplo, el grupo Radial Samix, todo en el periodo de 2004 al 2009, donde su esposo estaba al frente del país. Elías Antonio Saca fue condenado a 10 años de prisión en el 2018 por peculado y lavado de dinero y activos. Sin embargo, podría quedar en libertad en los próximos meses. El proceso de su esposa continuó, finalizando el juicio el pasado 5 de marzo del presente año. Durante todo este tiempo, la ex primera dama permaneció con medidas sustitutivas a la detención. Saca es el último presidente del partido Arena, uno de tantos investigados de dicho instituto por casos de corrupción. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en reacción a todos los procesos judiciales que le presentamos, publicó en su cuenta de Twitter. Como fiscal general, seguiré velando para que la Fiscalía General de la República defienda a cada uno de los salvadoreños de bien, a los buenos empresarios, al Estado. Es desgarrador pensar cómo estaría nuestro país si este dinero se hubiera utilizado para el beneficio de la gente. ¡Gracias!